Este lunes yo estuve reunido con una persona, la cual me voy a reservar su nombre, siendo el ejército del Perú, una de las personas más destacadas en el arma de inteligencia. Y por eso es que hemos invitado al general Roberto Queabra, porque él sí es una figura pública, él sí da sus opiniones, el general Roberto Queabra ha sido jefe del Teatro de Operaciones del CENEPA, ha sido ministro de Estado, ha sido comandante general, ha manejado tropas, ha luchado por el Perú, y puede dar la cara, hay cosas que la gente del Servicio de Inteligencia no pueden decir, obviamente porque trabajan en eso. ¿Qué está pasando con el Perú? El Perú en este momento es una oiga presión, hay presiones sociales de toda índole, los mal llamados conflictos sociales que pueden ser ambientales, que los paperos, que los maiceros, que los choferes que se pueden levantar por el peaje de Ticlio, o por el peaje de... el que usted quiera, porque hay tal cantidad de peajes abusivos, que olvídese, que por los accidentes de tránsito, lo que hemos hablado ahorita del tema de Zayetone, que por las prisiones preventivas, por las liberaciones de estas prisiones preventivas, por todo el caso asqueroso de La Bajata, donde han comprado presidente, esto ya es el colmo. Le decía al general Queabra, uno va a la cana y se intenta coimear a un policía de tránsito, han coimeado presidentes, y lo digo en plural, cuando menos ya se sabe uno. ¿Qué va a pasar con el Perú si la cosa sigue así, general Queabra, cómo está usted, buenos días? Fili, buenos días. Efectivamente yo creo que no hemos aprendido nada. Veinte años de violencia, destrucción y muerte, una organización subversiva, una lucha entre peruanos, ¿no? Hasta ahora no hemos encontrado cuál fue la causa, o que un iluminado, no se creía la cuarta espada del marxismo. Le gustaba que le dijeran, presidente, ¿cómo pudo conversar a un grupo de resentidos? Ahí mataron a los peruanos para sobre sus ruinas crear una república popular de nueva democracia. Esa derrota militar estratégica pidió que ellos lograran ese objetivo. Pensábamos nosotros que iba a tener experiencias, iba a tener ejemplos, se iba a establecer las verdaderas causas, tendríamos que preguntarnos todos cómo llegamos a este nivel. Sin embargo, empieza el siglo XXI, tenemos un escenario donde la corrupción es transversal. Hemos enterado por esta delación premiada de los brasileros de que es una corrupción que ha penetrado en el Estado. ¿Por qué? Habríamos que decir por las debilidades humanas. Pero también es una corrupción que ha venido dándose no solamente ahora, sino en los años 80. Es decir, que mientras que los soldados y policías estaban dando su vida para derrotar a la violencia subversiva, estos estaban llevando el Estado en peso. Entonces, hemos llegado a un año 2018, donde se han presentado dos casos. La renuncia obligada de un presidente democrático. El movimiento de esta corrupción pregunta, ¿qué estamos haciendo? Entonces, hemos visto un primer pedido de vacancia a fines de diciembre, donde hemos podido observar de que ha sido un evento exclusivo del Ejecutivo con el Legislativo. Cuando la gente decía, van a salir a las calles, van a salir masivamente, notamos una ausencia total. Hago un paréntesis. Ustedes, los que han peleado por el Perú, porque no es lo mismo cualquier militar que el que ha peleado, ¿no es cierto? En otras épocas, ustedes han peleado por el Perú. Se la dejo picando. ¿Usted qué sintió cuando se enteró que el admiro Montesinos se había cobrado a los empresarios que trajeron los Mirage en una cuenta en Francia millones? ¿Es cierto? Quiero que me lo conteste luego de la pausa. Digo esto, yo presumo el aclaro, como usted me va a decir, ¿no? Pero, ¿qué puede sentir la gente cuando se entera de que Toledo cobra? De que cobraba el señor Kuczynski. Hay gente que sale a defenderlo. Yo me vi a un militar defendiendo a Montesinos cuando se le encontraron las comisiones de las armas. Ni uno, ¿ah? ¿Cómo puede defender usted que tenga millones, millones, no sé, pues, este, el esbameyo o el general victorioso? Cuando usted está en una zanja, pues, jodido con los ecuatorianos, y el otro, y yo estoy sangrando, y el otro está cobrando. Sin embargo, ha habido mucha gente de la clase política que defiende a su político favorito. Y eso la gente no lo entiende. Hay que estar en Harvard o en Cambridge para entender que están defendiendo lo indefendible. Yo creo que, de forma general, no es de la persona que no tenía nada que ver, sino de la desilusión por el alto mando que se convirtió en cúpula militar. A nosotros los que nos desilusionaron fueron los comandantes generales en ese momento. Y ellos han recibido doble sanción. Han recibido una sanción, digamos, temporal que se le ha dado la justicia civil, porque todos los que han estado involucrados en corrupción, todos han purgado cárcel. A diferencia de otros que nunca han pisado una cárcel y son corruptos conocidos y reconocidos. Todos pagaron. Pero las instituciones, por su deslealtad con la institución y por sus abusos de autoridad, los hemos sancionado moralmente con el retiro de todas las fotografías de las galerías de comando. Eso significa que nunca han pasado por las instituciones. Y esa es una sanción permanente, porque lo que hubo fue una deslealtad con la institución. Cuando tú tienes pocos recursos, tienes una capacidad operacional que necesitas incrementar o mantenerla, porque todavía estábamos sin cerrar lo que estábamos conociendo nosotros que recién se ha cerrado en el 98 con el acuerdo final. Entonces tú no podías ser tan desleal con tu institución para comprar cosas que no te iban a servir o cosas en mal estado. Entonces, esa es la sanción y esa es la reacción que no vemos nosotros en lo que tú dices. Cuando tú ves gente que defiende lo indefendible. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, yéndonos a los casos más simples. ¿Cómo puedes tú defender a unos congresistas que han falseado su hoja de vida? Que falsear la hoja de vida tiene como consecuencia que te cesen en el Congreso y que entren la cesita. Pero además, además general, en lo más sencillo, porque no es que ha falseado que abra diciendo que tenía un posgrado en una universidad, no. Entonces, a mí es un colegio, o sea, ¿quién no puede decir estuve en tal colegio y estos son mis profesores del colegio? Yo le digo, ¿a qué habrá de 10 y me dice el 20? Lo único que falta es que tú hayas sido su compañero Carpete y yo el profesor. Y ya con eso cerramos el círculo. Pero mira eso, tienes cuatro congresistas que son sancionados con la justicia, con pena privativa y la libertad. La pregunta es, ¿tienes otros que están involucrados en una serie de actos de corrupción probables? ¿Por qué el Congreso malogra su imagen blindando a esa gente? Fíjese, a mí me han caído de todo cuando yo he salido del único de la prensa, cuando he salido con el sentido común, con la ley, con la constitución, y sabiendo lo que ha pasado en mi país, porque yo he vivido en el Perú, yo no me voy a ir del Perú. Así entre una dictadura comunista y yo acá, no me voy. Con estos chicos de San Marco, con palos, con piedras encapuchados, ¿no es cierto? Agarrando a palazos, a la policía, a plena luz del día, amenazando a sus otros compañeros, a los profesores, tomando una universidad pública. Y eso lo quieren soslayar como si eso fuera lo secundario. Eso es lo principal. No tu presunta reivindicación, esa señora que llamó en Piura ahorita, que le han matado al marido, tendría más derecho entonces en tomar el poder judicial de Piura. Y las mamás del vaso de leche tendrían que tomar las municipalidades, y la gente general en Cajamarca, lo repito, no hay un equipo de diálisis, señor Vizcarra. Uno, la gente está muriendo. O empeora por la reconstrucción. O empeora, así sucesivamente. Fíjese la portada de Diario Uno, que es un diario extremista, que es antifujimorista, que es antiaprista, pero es antisistema también. Cierren el Congreso, alistan manifestaciones para exigir desafuero de parlamentarios, hay colectivos que plantean limpieza total de otorongos. Por eso le pregunté a usted, ¿qué va a pasar en el Perú el día que alguien realmente catalice y se dedique a hacer esto? Yo le voy diciendo, Antauro va a salir a hacer esto. Y después cuando salga a Antauro dicen, miren el Cuco. Bueno, el Cuco sí va a tener capacidad de movilización para hacer esto. Bueno, esto es lo que genera pues que en el 2021 le demos paso pues a un radical. Un radical que diga, yo fusilo a todos los corruptos que después no lo va a poder fusilar, y prometa muchas cosas que la gente está esperando. Entonces, ¿la gente qué cosa espera? La gente espera que el Congreso asuma una responsabilidad que tiene. Si el Congreso tiene 14% de aprobación y tiene conocimiento público todos de esta calidad de estos congresistas, ¿por qué no los cesan y entran los asesitarios? Ese es uno. Punto dos, la solución no pasa porque cierren el Congreso y que se vayan todos, porque acá veamos lo siguiente. ¿Quiénes son los responsables de que estos congresistas estén en el Congreso? Los que pusieron el menú. Dos cosas, los que pusieron el menú y los que escogieron. Exacto. Porque es un voto preferencial. ¿Dónde están los 17.000, 12.000 que votaron por ellos? ¿Por qué votaron por ellos? ¿Porque eran líderes regionales o porque tenían plata y podían solventar la campaña de ellos y su candidato presidencial? Esas son las consecuencias. Entonces, yo te pregunto, ¿Qué hemos sacado hasta ahora de experiencia y de ejemplos para evitar una nueva vacancia o una nueva renuncia y la corrupción? Por lo pronto, el cambio en la ley de partidos políticos y el sistema electoral. ¿Qué hemos hecho? Nada. ¿Cuál es el origen de la corrupción? El financiamiento de la campaña política. Y eso, estamos hablando solamente del financiamiento de las empresas. Y del narcotráfico y de la minería ilegal no hay. Yo estoy mal visto en los medios porque digo que no debería haber publicidad en la campaña presidencial. Porque como no sabemos dónde viene el financiamiento, no lo quieren cambiar. Entonces, lo que tiene que hacerlo es más fácil. Prohíbe la publicidad radial y televisiva porque en un espectro radioeléctrico nacional es una concesión. Para que no haya ningún váter, ningún quiabra que quiera hacerse famoso con un montón de plata. Que nadie sabe dónde es porque no tenemos cómo fiscalizarla. Y a punta de publicidad en su calle, en su comarca, en su distrito. ¿No es cierto? En presidenciales, regionales y en nacionales, meta mucha plata. No hace sentido que una persona de éxito se meta al Congreso por un... Yo quiero que me lo entiendan de la mejor manera. Para una persona de éxito, con prestigio, que gana dinero, que tiene un buen nombre, el sueldo del Congreso es un suelito. Es un suelito. No entran por el suelito. Entran por el 5% de la megaconstrucción. Por el poder. Entonces, yo estoy de acuerdo. Míjate. ¿Por qué no se copian de otros países cuando acá no quieren copiar otra receta? Las AFP, hay que copiarles igualitas. Otras cosas. Tú amplías la franja electoral en Radio Nacional y en TV7, y tú dices, dos meses antes comienza el proceso. Entonces, ¿qué cosa obligas? A que hagan vida política. Pero, ojo, no estoy diciendo que no hagan publicidad, sino publicidad pagada. En el espectro de la red eléctrica, hazte conocido, pero no la pagues. Pero no, si tú dices, como hacen otros países, la campaña electoral empieza dos veces antes, correcto, y solamente en los medios del Estado que yo te los doy, correcto. Entonces te obliga a hacer vida política. Acá no hacen vida política. Acá no forman cuadros. Acá, faltando un mes para las elecciones, juntas a una serie de personas, hacen un plan de gobierno que dice, ah, y después aplica Z. Y después no tienes... El plan de gobierno no era un gobierno de lujo, el de PPK, no era el plan de McKinsey. Cuando Fujimori subió, no tuvo que decirle a la señora Susana Iguchi que estaba con diarrea porque había comido bacalao y no había plan de gobierno. O sea, yo estoy hablando de cosas que no han pasado. Pero lo primero que tú ves es que cuando van a nombrar un gabinete están buscando dónde encuentran. O sea, que no tienes cuadros. O sea, tú eres una agrupación política que no tienes cuadros. Entonces, ¿por qué me interesa que venga acá el general? El general que habla, ya tiene sus años, ya vivió, ya tiene sus hijos, tú tienes que empezar por sentido común de tus nietos. Usted no puede hacer que el tiempo retroceda. Errores, los cometió, sus virtudes ahí están. Eseo Vizcarra hoy es el presidente de Perú. Sale una encuesta en la que yo no creo. ¿Ya? Aprueba Vizcarra 55, desaprueba 19, no sabe, no opina 26. Y yo siempre les pregunto últimamente a la gente mayor, a la cual yo considero que por la edad que tiene en su vida, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Está como el lógico pasear a sus nietos y vivir tranquilo. ¿Qué cosa no tiene que hacer Vizcarra? Una de las cosas que yo veo que no tiene que hacer es... De ninguna manera tiene que caer en el facilismo de la promesa, de la espectacularidad y que no sea eficiente. El hospital tiene que funcionar, los colegios tienen que funcionar mínimamente. Seguridad ciudadana mínima, como usted ha discutido un montón de veces sobre los militares en la calle. Que cada uno lo haga como quiera, pero no puede errar. Está pegado con baba, Vizcarra o no. Pero, fíjate, acá hemos pasado de un gabinete de lujo, que fue una desilusión. Primera vez que yo vi una encuesta del concepto de desilusión, pasamos al gabinete de la reconciliación, que ya sabíamos todo que era un gabinete de tránsito, y hoy día hemos pasado aparentemente de un gabinete de trabajo. Ojalá para el beneficio de todos los peruanos tengan éxito. Pero ¿cómo mides tú el éxito? Algo que va a ser medible. La reconstrucción en el norte. ¿Cómo vas a hacer tú que en este primer año, en este a fin de año de tu gestión, tú digas a fin de año, mira esta carretera, mira estas casas, mira estos colegios, mira estos hospitales, ya los levanté. O vas a seguir en que, no, lo que pasa que la licitación, entonces, si tú vas a entrar a decir, yo voy a hacer un cambio, donde voy a dedicarme a la reconstrucción, porque dice que la reconstrucción se ha demorado tanto, que si sigue este ritmo se demora 10 años. Vamos a ver cuál es su cambio. Eso fue una portada de gestión, que se dio cuenta cuando se fue PPK. Mechero dice nosotros, yo no creo en los viajes, y yo no creo en las primeras piedras. Yo creo en la inauguración, ¿no es cierto?, a un buen costo. Es como cuando ustedes los mandaron al CENEPA. Nadie sabía quién era Quiebra. Nadie sabía, sabía su esposa, sus hijos, a mí no me importa dónde lo mandaron. A mí me importó el resultado. Recuperaste el terreno del Perú. ¡Punto! ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste, hermanito? ¿Te pagaron? ¿Te entrenaron de chivolo? Oye, Williams, oye, Quiebra, te me vas al monte, no me importa si extrañas a tu mamá, si tienes miedo, lo dominas, si te van a matar, si vas a matar. El objetivo. O sea, se ha perdido acá, en la política, el objetivo. A usted le dijeron, tú me tienes que restablecer la manera del Perú acá. Y ya verá usted cómo lo hace, el país no tiene sus talentos. Pero acá estamos en el cómo lo hacemos. No, eh, dan en el like. Dan en el like, porque no son quién. Entonces, yo te pregunto, todos quisieron ser presidentes para el bicentenario del país. ¿Cuál es el Perú del 2021? ¿Quién nos ha dicho cuál es el Perú del 2021? ¿Qué cosa vamos a hacer diferente a lo que somos ahora? Bueno, ya perdimos un año y medio, porque nos estamos dando cuenta que todo es un arte corrupto. Entonces, tiene que ser algo, algo que sea medible y algo que les está faltando a todos los centros políticos, aprovechando el mundial. Un bar, para que vean la realidad. Y la realidad se ve en la inseguridad de ciudadanos todos los días. La realidad se ve cuando no hay una justicia, que es igual para todos. La realidad se ve cuando la reconstrucción en el norte sigue siendo un título. La realidad se ve cuando hay gente que dice vamos a nombrar un zar. ¿Y el zar qué significa? Que somos un país informal. Porque cuando tú buscas un zar, significa que no tienes organización. Entonces, si no logran ellos avanzar en la reconstrucción general, los voy a volver a ejemplificar, por eso lo he invitado a usted, Ecuador invade Perú. ¿Buscamos un zar de la recuperación? ¡No! ¿Sabes qué buscamos? A los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Los soldados del Guayá que tenían experiencia en comandante y que fueron allá. Búscate los mejores ahora y que sepan, ¿sabes qué? Que sepan trabajar. Verso, mira, para verso, para decir like y para cacarear, hay un montón. Búscate los que saben hacer las cosas, Voy a volver a ejemplificar con qué habrá acá. Uno lo ve el día de hoy al general Williams y por Dios que no mata una mosca o no. Siempre ha sido así él, tranquilo. Cuidadito. Más, no es muy musculoso, es un pata de constructura media, callado, calmo. No me lo imagino levantando la voz. ¿Qué hizo cuando tuvo que hacer lo que hizo? Ahí están los resultados. Ahí está el resultado. Un resultado reconocido a nivel mundial. Y después le tocó hacer lo mismo a la embajada de Japón. Y tú lo ves a Williams y no habla, es callado. El Perú necesita más Williams. ¡Hazlo! No, no tanto porque después lo juician 20 años. Pero, pero así todo, si yo lo llamo mañana, si yo lo llamo mañana, ese señor y recibe la orden del comandante general del ejército hoy y le dice, ¿sabes qué, compadrito? Te hueles a poner tu uniforme y te vas a ir. Y lo va a hacer. O sea, a lo que voy yo, también es cierto que te meten en juicio por todo. Bueno, entonces no te metas a la carrera política. Estás hablando de estrategas que es lo que se, que aplican en el arte de la guerra. Hoy día estamos hablando de magos que aplican el arte de magia. Pero, ¿cuál es la magia, por Dios general, que abra? Si yo lo pongo a usted de ministro de educación, ¿ya? ¿Cuál es la magia para darte cuenta que el profesor tiene que estar medianamente bien pagado, bien capacitado y que el chico tiene que estar sentado en un colegio que haya agua y desagüe? ¿No es cierto que hay una pizarra con una tiza? ¿No es cierto que el chico se pueda sentar a dar la clase? Que de repente es regular o mala. Pero sin eso no hay objetivo. ¿Ya? ¿Hay que ser un genio para hacerse cuenta de eso? Mira, hace 20 años que se dice que hay colegios que no están en condiciones de recibir a los chicos. ¿Cuántos de esos colegios que estaban en bajas condiciones esos días están bien? Pero, ¿sabes qué? Yo haría, lo que haría sería no regalar la plata. ¿Cuántos millones se gastan todos los años en imprimir libros y distribuirlos? O sea, ¿a quién les está haciendo ganar? ¿Qué editorial es la que se gana? Todos los años repitiendo el mismo libro y distribuyendo. ¿Por qué no haces el banco en libros? El banco en libros es cuando yo matriculo a mi hijo en el primer año fin de año cuando tengo que matricularlo para el segundo año entrego esos mismos libros bien forraditos y me dan los de segundo año. ¿Por qué vas a tener que gastar tanto? Entonces, esa plata que tú ahorras es para o les compras bus o zapatillas a los chicos o mejor a los colegios. Entonces, ¿por qué regalan la plata? Porque se regalan la plata. Entonces tú dices, ¿regalan la plata porque son incompetentes, porque no se dan cuenta que hay que mejorar otra cosa o porque son cómplices? Entonces, eso es lo que no vemos. Entonces, si todos los años vemos de que se gastan los libros, se gastan en editorial, entonces tú dices, ¡nunca vamos a tener recursos! Emplea bien tus recursos. Hay gente que sabe, gente que sabe. ¿Y por qué no lo llaman? Porque sabe, porque yo no puedo ver, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Cómo estamos en narcotráfico? Somos el primer productor y el portavoz mundial de concaína. ¿Estamos mejorando el narcotráfico? Hace cinco años le dieron la responsabilidad a la SUNA para controlar los insumos químicos. ¿Quién le ha pedido cuentas? ¿Lo ha llamado a una comisión del Congreso y le ha pedido cuentas? Vamos a hacer una pausa 8 y 34 y así le podrían presentar. Gente me va a decir que soy yo militarista y yo no tengo ningún problema de decirme sí porque en el Ejército hay un montón de gente muy capacitada que le pregunta cosas elementales que manejan los diversos dominios del Perú, el dominio interno, el dominio externo, los escenarios, y hay cosas que son realmente indefendibles, ¿no? El tema de la salud pública, pues, o sea, es indefendible. Ayer lo decía a Luca, yo a Luca siempre lo jodo con qué zurdo, pero no hay que ser ni zurdo ni derecho general para gastar los 4.000 millones de dólares en una refinería que no tiene petróleo, 5.000 millones de dólares en un gasoducto que no tiene gas, o gastar los 6.000 millones de dólares en una interoceánica que no tiene tránsito ni tráfico. Ya pues, o sea, hay que ser un genio. Hace cuántos años sabemos de que la gente necesita tres meses para pedir una cita y que las emergencias han colapsado. Hace 20 años. Pero hay diagnósticos, pues. No, en la seguridad ciudadana nos siguen vendiendo el tema, los militares y los polinesios son todos brutos. A mí me encantaría que todos los que dicen que los militares o son brutos o son corruptos o son limitados, o sea, yo lo pondría a Basombrío, a Rospigliosi y a Gino Costa, que son estos tres, los grandes promotores de ideología, y les pongo un examen de conocimiento en IQ, la realidad nacional e IQ, y lo pongo con Williams, Chiabra y con Jean Pietri. Den el examen. Los tres que salen peor se retiran de la política para siempre, no hablan más. Porque esa es otra cosa que es más. Y así pasa con mucha gente que sabe que no se quiere meter a la política porque hay una casa de gente que se dedica a decir que ellos son los que saben y los otros no. Todos son los taraos. Yo te digo, por ejemplo, en la parte de la policía lo mejor que han hecho poner un general de la policía. Pero acá hay una cuestión que hay que ver. Que tú no puedes entrar a un sector para decirle a los policías lo que tienen que hacer. Al contrario. Yo para qué capacito a mis coroneles, a mis generales y a mis comandantes durante 20 años para que venga alguien que no conoce el sector y le diga, tú tienes que hacer esto. Al contrario, debería decirle qué cosa estás haciendo. Vámonos a la pausa. El gobierno que se dio Vizcarra, el señor Puesta, hizo una de las guerreras incómodas. Se gastan más de 2.000 millones de soles anuales en consultorías que no necesitamos y se quedaron cortos por lo que hablamos ayer con Chancho Hidalgo. Nosotros tenemos acá universidades que son muy buenas, no menciono ninguna para que no se ofenda. Tenemos nosotros el Centro de Altos Estudios Nacionales que antes era el CAEM. Tenemos el CEPLAN y tenemos un montón de planes de gobierno y un montón de mentes iluminadas. ¿Para qué seguimos gastando en consultoría? ¿Cómo me vas a gastar un sol en una consultoría en el Ministerio de Salud en donde no hay reactivos para saber qué tiene dentro qué agua? La ciencia te tiene que sacar sangre, ¿no es cierto? Para saber qué cosa tiene, hasta por una apendicitis te sacan sangre. No hay reactivos para saber qué cosas tienes dentro de la sangre y no hay gasas. ¿A qué quiero una consultoría más? Por eso te digo que somos un país bien informal, porque si en el Perú existieran las ahora antepolíticas de Estado, políticas públicas, ¿a ti no te interesaría quién entra del gobierno o quién entra del ministro porque tendría que haber una continuidad para alcanzar la meta final? Acá se despierta una expectativa para ver qué cosa va a decir el primer ministro y los ministros. Lo único que tienen que decir es cómo vamos a continuar. La diferencia está en la pimienta, en el ají, en la sal que le pone cada ministro que es su personalidad. Pero acá no hay política. Entra uno y dice cero no va nada, esto no vale, no me gusta. Entonces no es así, el Perú no puede trabajar así, pero así estamos trabajando. En el sector salud es una vergüenza. O sea, reitero, la señora ministra Patricia García, que es muy capa, muy inteligente y sabe un montón de medicinas internas, no lo discuto. Su bandera a nivel dentro del gobierno de lujo era pelearse con Cipriani por la píldora el día siguiente. No puede ser la principal política pública, mujeres reclamonas, se tiraron semanas y semanas, el CIS no tenía plata y no habían reactivos, sino, o sea, lo primero es lo primero, entonces no hay que hacer un genio para darse cuenta de las cosas más elementales. Los gringos, los británicos, de hecho sepaso, les encantaría tener un Williams, ¿no? En la escuela de comandos de Inglaterra, en Sandringham, pagaría por tener un Williams, ¿cierto? Porque los ingleses no han podido hacer lo que ha hecho ellos. No lo han hecho, así de sencillo. Y los americanos, en Vietnam, no pudieron hacer lo que usted hizo. En Vietnam, con la gran diferencia de equipamiento, ¿no? A lo que voy yo es que lo más sencillo, nos estamos yendo siempre por las ramas. Equipamiento, infraestructura, usted es militar, ¿cuántos hombres tengo? ¿Dónde está el enemigo? ¿Cómo está parado? ¿Qué cosa tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuántos hombres tengo? ¿Tengo municiones? ¿No tengo municiones? Lo mínimo que usted tiene que responder es si eso es su comando para hacer si los mata rápido o tiene que abrir la vuelta, no sé. Instrucción, entrenamiento y equipamiento y una buena conducción. Pero eso pasa en el sector salud, eso pasa en el sector educación, eso pasa en cualquier sector. Y todos los estudios estos de investigación, todos los informes, ¿para qué te ha servido? Sí, ¿por qué? Después te sigue para llegar a la luna, pero para decir ¿cómo soluciono este problema de las citas médicas? ¿Cómo soluciono el problema de que no hay reactivos? ¿Cómo soluciono la doctrina de Moreno? Hay que mantener inactivos y los equipos para que vayan a pagar a las clínicas particulares. Porque eso fue lo que se desnudó el negociado. El sistema de salud era estado ineficiente, ¿es cierto? Privado, yo agarro, yo soy Philip Batters, hago la clínica que abra, agarro la cola del hospital del Misa y se la mando aquí a la mela mía. La cita es gratis, pero la radiografía te cuesta 100 soles. Entonces, ese es un negociado. Esa gente no tiene pues este perdón de Dios, ¿no? Entonces, eso ¿cómo le hemos solucionado? ¿Cómo solucionas tú las unidades de emergencia y la de cuidados intensivos que son los dos puntos sensibles en un hospital? ¿No tienes? ¿No puedes renovar los equipos? ¿No puedes mejorar las instalaciones? Yo te preguntaba y te conversaba. ¿En qué hospital han comprado últimamente colchones, sábanas y almohadas? ¿Y han pintado la pared de los cuartos? Por decirte lo básico que es el bienestar al paciente. Me imagino que cada gente tiene que ir con su colchón, cada gente tiene que ir con su sábado. Yo he ido a visitar a gente del hospital de la policía, el de acá, el hospital de la policía, el de acá, el que está ahí en el bypass de la avenida Brasil. Es una vergüenza. O sea, es el país del diagnóstico y seguimos con el diagnóstico. Entonces, ahora hay un nuevo ministro de defensa, ¿cierto? El nuevo ministro de defensa tiene que saber lo que usted sabe y más, porque él está actualizado, usted no tiene acceso a la información, el Ejército lo controla. Él tiene que saber lo que está pasando en Ebrard, tiene que saber lo que está pasando en la frontera del Perú. Ese señor es una persona informada. ¿Sabes cuál es la ventaja? Y tiene que concatenarse con el nuevo ministro del interior. El tema de la seguridad interna no es una broma. El país se va a levantar en cualquier momento y quién le va a poner el cascabel al gato. Si el otro día hemos visto cómo jóvenes han amenazado a policías a las seis y media de la mañana. Ya tienen que tener una tanqueta como en la década de los ochenta y hay congresistas y medios de comunicación que han aplaudido a esos chicos. Eso no se puede aplaudir. Eso es un delito. Tú no te puedes olvidar de los años ochenta que un grupito se hizo cargo de toda una universidad, pintó todas las paredes de la universidad, se adueñó de los comedores y de los alojamientos. O sea, ya nos hemos olvidado. Una cosa es la libertad y la autonomía que tienen las universidades pero que tú te capuches, rompas carpetas y te enfrentes a la policía. De estudiantes universitarios no tienen nada. ¿Por qué? Porque se opone a que no hayan estudios generales. O sea, que los alumnos ahora imponen lo que hay que estudiar. Y lo que hay que ver, que la gran mayoría, la gran mayoría no puede dejarse manejar con una minoría que son esos triqueros, esos que son alumnos eternos, no puede la gran mayoría de jóvenes universitarios permitir eso. Ellos son lo que tienen que solucionar. Ayer lo tuvo Nicolás Lucar acá al señor Roel de Cachay y no le preguntó la palabra mágica y que usted va a expulsar a esos señores. ¿Ustedes creen que la sorbona, la universidad más importante de Francia, en país, la CUNE le echó a civiles, alguien puede hacer lo que han visto los chicos y no los votaron? Cuando tú te ganas una beca, a ti te ponen requisitos, rendimiento y comportamiento. Tú no rindes o tienes mal comportamiento, pierden la beca y se la dan a otro. En este momento me envía un Twitter, Javier MBR, me dice, estamos atrapados en Prialeguachipa, es increíble que la carretera más importante del país sea un caos. Todo el tema de los peajes indignas, para quienes tenemos el dinero de pagar el peaje, nos molesta. Todo un poquito pues lo pagan. Hay gente que la verdad es que el peaje le quita la comida. Odebrecht hizo una cláusula abusiva en el contrato Vías Nuevas de Lima donde decía que el peaje de Puente Piedra, si la gente se levantaba, o sea, sabían lo abusivos que eran, si había una algarada, como que hubo, como que la gente tomó el peaje y se negó una resistencia violenta, lo había puesto de ver, miren los sinvergüenzas que eran, quién firmó esa barbaridad, el Estado se iba a acercarnos. Lo que ha pasado en Ticlio, general, cuando yo bloqueo la carretera, la señora que abra, de repente, está viniendo con su nieto enfermo en un bus y se va a morir. Y así ha muerto gente en las carreteras, entonces, que el gobierno no reaccione en lo más sencillo, no va a poder hacerlo más complejo. ¿Para cuándo vas a hacer una carretera alternativa de la carretera central que todos los años dicen lo mismo? ¿Sabe que falta? Un rocoto arequipeño bien picantoso para que esta gente se ponga a trabajar porque aquí, como tú dices, no pueden tener ningún error, pero tampoco no pueden hacer este, dejar hacer, dejar pasar. Acá tienen que hacer cosas que la gente vea que son medibles y digan, por lo menos están trabajando. No le pidas más que trabajen y el trabajo es algo medible, educación, salud y reconstrucción en el norte y la seguridad ciudadana que está moviendo solamente una parte, la parte de los policías. Yo te voy a poner el caso de Jimenita, Jimenita es esa chiquita que su papá en época de vacaciones escolares la llevaba a la comisaría que haga sus talleres. Correcto. Correcto, la violaron y la mataron. Punto uno, en esa comisaría todos sabían que ese señor era un violador. Punto dos, había un fiscal que tenía una denuncia por violación pero por carga procesal no le inició el proceso. Y punto tres, cuando una periodista fue a ver la casa donde vivía, los vecinos le dijeron, ah, usted está buscando el violador. Todos sabían que era el violador. Entonces, ¿para qué eres tan hipóquita y después ponerte polígios en marchas? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa participación ciudadana? General. ¿Dónde están los vecinos a la policía? Y le siguen violando a las niñas, siguen matando a las mujeres. Había una comisaría en Huancayo en donde había un maldito que violaba niños. Usted ha manejado cuarteles que son muy parecidos desde el punto de vista organizacional a las comisarías. Usted puede haber un cuartel, una comisaría en donde hay un tipo que se encierra con niños en el segundo piso. ¿Y nadie se da cuenta? Cuenta y lo hace sistemáticamente durante años entre un niño. Acá, en el Cintosa no puede entrar un niño sin donde no nos cuenta. A ninguna institución del ejército marina o de Abeyación puede entrar un niño solo caminando. ¿Tú quién eres, hijito? Primero por seguridad. ¿Por seguridad quién eres? O sea, y no pasó nada. Pero yo te dije por eso. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que viene de familia. La otra vez salió el perfil de los delincuentes. El 50% abandona su hogar a los 15 años. Vive en un barrio peligroso. Es desertor o abandonado al colegio. Consume drogas. Y hay otros que sus padres los apoyan. O sea, el padre apaña que el chico roga y contra que te haga plata. Entonces, lo que está fallando es la fábrica de los peruanos. La familia, la escuela. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que impulsar. Tenemos que... Yo soy de los que creo que los militares tienen que estar en la calle y que se tienen que restablecer el servicio militar obligatorio. No es reformatorio. No, que sea formatorio en el último caso. Porque quien voluntariamente va a servir a su país, una persona que no estudia, no trabaja y quiere voluntariamente ir a servir a su país y le va a enseñar un oficio, un beneficio a ser ordenado, a ser limpio, a ser pulco, a tener un líder que no hay en su casa. Y le pongo un ejemplo. Lea el Twitter. ¿Qué dice ahí, general? ¿Qué dice ahí? Juan Luis Sánchez. Juan Luis Sánchez. Un saludo al general que abre su carete. De repente usted ni se acuerda. Pero este señor que ahora está en un tráfico tremendo en la carretera, ¿sí se acuerda usted? ¿Por qué? Porque en algún momento usted le dijo firme, orden, puntualidad, respeto. Hay algo que no se valora que no solamente son los oficiales que escogen voluntariamente la carrera, sino los chicos del servicio militar que antes era obligatorio. Esos chicos que combatieron la subversión con 47 soles y 2 soles 90 de rancho. Y después de sus dos años no fueron captados por Sendero Luminoso ni la MRTA. ¿Por qué? Por la formación y porque ellos se dieron cuenta cómo era defender la patria. Porque bien fácil qué difícil hubiera sido para nosotros tenerlos a ellos en contra y qué fácil hubiera sido para ellos captarlos por una cuestión de plata. Pero no es así. Y eso es algo que no valoramos. Y esos chicos hacían su servicio durante dos años y después iban a la sociedad. Entonces hoy día lo que vemos nosotros es de que los padres tienen que hablar con sus hijos, los padres tienen que estar más cercanos a sus hijos. No se les puede perder el respeto ni el afecto al padre y a la madre. Entonces si no funciona a la familia si en la escuela no tienes maestros profesores no, profesores es el que enseña y se va, maestros que además te deja ejemplo vamos a tener nosotros una sarta de chicos vulnerables a ser captados por el crimen organizado por el narcotráfico entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar. Vámonos a la pausa regresamos con Quiabra a las 9 de la mañana vamos a hablar de la cumbre de las Américas que es un montículo Ya regresamos con Philip Butters el exitoso Porque lo bueno no tiene que ser caro Cuadernos Universal Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas 30 años nos respaldan Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado pero a un precio menor hasta 30% menos Cuadernos Universal porque lo bueno no tiene que ser caro Una radio que nace en lo profundo de la patria exitosa nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5 exitosa una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo somos una plataforma informativa sólida infórmate con exitosa la radio la radio del Perú continuamos con Philip Butters en exitosa a ver son 8 de la mañana con 53 estamos tratando de solucionar problemas y sugiriendo al nuevo presidente que haga las cosas más prácticas más sencillas yo creo que es algo que lo ha dicho el premier Villanueva que es importante a diferencia del gabinete de lujo que le dieron un mandamiento recuerda tú que le dieron un mandamiento que le dijeron tú preocúpate de tu sector olvídate de otro en un mundo donde hoy día los problemas son transversales lo que ha dicho este primer ministro es de que tienen que haber ese trabajo articulado la pregunta es ¿quién es el que articula? porque cuando son varios ministerios lo que tiene que ver un problema tiene que ver un ministro articulador ejemplo seguridad ciudadana seguridad ciudadana tiene que ver el ministro de educación de salud del interior de justicia ¿quién articula? bueno hay el CONACEC ¿cuántas veces se ha reunido el CONACEC hasta ahora? ninguna entonces ¿cómo articulas tú con el alcalde? perdón cuando el ministro voy a poner un ejemplo muy sencillo el ministro de energía y minas tiene un conflicto antiminero ahí está la está supuestamente previamente hay una unidad de resolución de conflictos de la PSM pero además tienes el servicio de inteligencia tienes ministro de defensa pero además tú tienes al ministerio del interior que es policía pero además tú tienes el ministerio del ambiente entonces ¿qué cosa creen acá? además tienes el ministro de agricultura que tiene que ver el tema de la agricultura con la minería autoridad nacional del agua entonces a la hora de la obra cuando toman una carretera o pasa lo que está pasando en Andahuayla que hace tiempo están diciendo ojo ¿a quién mandan? a la policía ¿es cierto? solucioname mi incompetencia entonces la policía apaga el patio y después si sucede algo están buscando la falta de tino del que estuvo al mando yo le puedo cometer algo general la familia de mi señora es de Cocachacra en Arequipa donde está tía María entonces me dice espérame un día yo he crecido ahí he estado la hacienda Tambo de la familia de Yosa cualquier arequipeño que me esté escuchando sabe que no miento nunca en mi vida en toda mi infancia vino a Huaraca nunca ¿y aparecieron los huaracos? y aparecieron pues 200 huaraqueros ¿es cierto? entonces claro cuando uno aplaude que hay que cerrar el congreso que se vayan todos entonces los fujimoristas también tendrían derecho a tomar la fiscalía de la nación porque la fiscalía está bien discutida porque usted me dirá usted que ha sido comandante general del ejército inteligencia tiene información tiene ¿cómo puede haberse filtrado el video en donde Ken ya habla de los congresistas y el sobre recién lo han deslacrado ayer? Mamani lo mandó a correo Mamani lo mandó a Panorama entonces con este tipo de cosas la gente dice el congreso es una desgracia ¿no es cierto? este miren como está el APRA en un momento en donde Mulder le dice a Del Castillo eres un vendible es un le dice de que se va a morir ¿no es cierto? el agente del Frente Amplio se ha escindido porque ahora hay Nuevo Perú Frente Amplio Richard Acuña está más preocupado por Brunel La Horna que otra cosa todo el día está mandando sus fotos de que yo tengo plata y tengo yate y yo me vacilo o sea la imagen que tiene es un tipo frívolo ¿no es cierto? y supuestamente es el hijo del conductor de un partido de gobierno pero es soltero no tiene hijo no, no es casado y tiene hijo correcto pero con su vida privada él puede ser vio la imagen que dan los con Kenji hablando peste de la hermana la hermana hablando peste de Kenji yéndose a correr en un momento en donde el país arde todo es una absoluta irresponsabilidad y frivolidad ¿es cierto? entonces en este momento no hay nadie que articule eso pero señores Morote ha salido con Morote ha salido mando de Sendero Luminoso Sendero Luminoso si existe y si opera no está en una fase de ejecución de la guerra popular ellos están rearmando desde el punto de vista ideológico están penetrando a chicos a gente joven en sindicatos se asocian con los antimineros del MRTA Antauro va a salir tiene capacidad organizativa Antauro todos los días habla por teléfono y tuitea con todo el Perú ¿no es cierto? y en determinado momento de acá a un año y medio muy probablemente antes de las próximas de las elecciones Montesinos que escucha este programa y que opera ¿no es cierto? tanto opera que decidió las elecciones últimas o que la idea de inmovilizar a la Fuerza Armada fue de él ¿no es cierto? y justo le empañaron un celular el viernes previo a la elección ¿no? a Montesino que es un vivo le empañaron un celular y una parrillita entonces cuando estén todos afuera se van a sufar a las fuerzas vivas de la sociedad ¿no es cierto? a los que pitean por los peajes a los paperos a las mamás a las gestantes a los empleados públicos y esto va a ser un caos ¿y cuál va a ser la solución? volver a nombrar jefes políticos militares en toda emergencia para que de héroes se conviertan en villanos y los tengan enjuiciados como ahora no como hicieron la fórmula pues un comisionado de paz y desarrollo a ver no más de un comisionado de paz y desarrollo ¿sabe qué? tú estás relatando una película que puede venir ¿qué cosa estás haciendo como gobierno evitar eso? nada tú estás dando tú estás dando los pasos para que eso se suceda y se permita que se presente o sea esa irresponsabilidad tiene pues nombre propio los partidos políticos son como los hinchas de fútbol ¿ya? todos son hinchas le reclaman al entrenador le reclaman a los jugadores y a los dirigentes ¿cuántos de esos hinchas son socios? entonces ¿cuál es el padrón que tiene cada partido político para hacer una elección interna un mismo día auspiciado por el jurado nacional? no es el casi millón de firmas de eso que tú firmas por un chocolate y un lapicero ¿cuál es tu padrón de tu partido político? ¿cuántos son esos mil dos mil cinco mil que son los que van a votar y eligen a sus a sus a sus candidatos a sus candidatos para el congreso para el presidente? no hay entonces tú ves ahora de que los que renuncian no renuncian al partido renuncian a la bancada porque solamente 38 de los 130 son afiliados a un partido entonces yo no entiendo cómo los partidos presentan candidatos donde la mayoría que gana son independientes no hay vida política ¿cómo lo corriges? no lo quieres corregir ¿por qué no quieres controlar el financiamiento de las campañas? si ahí está la fuente de la corrupción o de menos no se ha denudado yo apoyaba a todos y después hoy no los empresarios hoy no los funcionarios públicos se ganaba las licitaciones y como son hasta el periodismo a los analistas y a todos y como son más inteligentes recuperaba con las adendas recuperaba todo lo que había invertido recuperaba no ganaba miles de millones entonces había plata había plata con plancha para todos ¿y cuál es la reacción? ¿qué hemos hecho? ¿cuáles son los los seguros que hemos colocado para que eso no se vuelva a repetir? perdón tuvimos al presidente de la república el señor Kuczynski que hay gente que todavía defiende diciendo me da pena lo que le ha pasado al chico este Marcelo yo lo conozco de chico es una pena por su familia y además no todas las obras deberían ser malas ese es el presidente que fue a un lugar y dijo bueno pues un huirito no hace nada en un momento donde la droga es una desgracia para el Perú ese es el mismo presidente que fue a Puno en donde el narcotráfico y el contrabando son bravísimos y dijo un poquito de contrabando no hace nada ese es el mismo presidente que con sus ministros a las 8 de la mañana estaba en Televisión Nacional hueveando haciendo ejercicio en Palacio de Gobierno y esta prensa se lo aplaudía ejercicio a las 8 de la mañana que haga la gente y los adultos mayores ricos que no tienen nada que hacer pero en un presidente y un ministro que yo le pago para hacer un show en televisión que se lo aplaude la prensa cuando la gente ve esa frivolidad es cierto y va a su casa y no hay agua es cierto como en Tumbes ve que la reconstrucción es una desgracia ve que no hay que los servicios más básicos no existen y dicen sí que se vayan todos pero que medidas estás haciendo para evitar el conflicto de intereses como puede haber ministros de economía y de comercio exterior que primero son asesores de empresas y después son ministros o al revés y hacen la camita y estudios de abogados que son los estudios de abogados que auspician a la comisión de economía del congreso auspician a las empresas y auspician a los ministros no puedo confiar yo yo le he preguntado a usted estaba sentado y le he preguntado a me dice araos tú cobras comisiones o asesoras a gente ahorita que eres primer ministro no jamás cuando ha sido ministra de estado lo has hecho no jamás no porque no 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 lo he hecho no lo has hecho no tienes offshore no tienes offshore tienes una amiga que tiene un offshore no porque como se te ocurre bueno eso lo tenía PPK y esos señores lo defendían es como que que ahora me que ahora me diga que está mal vestirse de verde porque eres militar te has vestido de verde toda tu vida y todos tus compañeros no son de verde entonces como confiar en una clase política que está defendiendo eso en su político de turno pero es lo que está sucediendo por ejemplo en Argentina con todo el gabinete empezando por su ministro de economía todos tienen su plata en ocho horas fuera ¿por qué? porque dicen que Argentina no es muy segura y eso lo dice el ministro de economía entonces si aquí vemos que esta gente ha asesorado a ver que le pregunten si no ha asesorado a qué empresa ha asesorado antes de ser ministra o que donde ha trabajado después de ser ministra entonces ¿sabes qué? si no cortamos eso si no sancionamos eso si no decimos esto es sanción penal que no puede ser va a pasar el tiempo y dentro de 10 años se va a volver a repetir lo mismo porque estás dejando abierto ese forado como decía el filósofo Oriana yo no tengo la culpa yo exploto los vacíos legales perdón Toledo está profundo Fujimori ha salido y no ha salido a retirarse ha salido a hacer política y política de la mala por lo que hemos visto PPK y el Perú tiene algo de sentido común en algún tiempo tendría que estar preso ¿no es cierto? no digo que le den preventiva porque no hay peligro de fuga pero lo que ha hecho son delitos clarísimos tendría que estar preso y por edad Toledo Fujimori y PPK tendrían que morir en la cárcel porque ya no creo que a nadie se le indulte y a Fujimori dos veces no lo van a indultar el tema de Ollantinadín es gravísimo gravísimo entonces ¿quién queda ahí pegado con baba? Alan García pues nosotros vamos a tener cinco expresidentes en la cana de los cuales uno por un temetario de repente se salvaría de la muerte dentro de la cárcel que es Ollantumala aunque no sé si un hombre de 55 años podría sobrevivir una cana de 28 que es lo que le corresponde por la acumulación de delitos ese es el Perú que tenemos ¿por qué? ¿qué estamos haciendo para evitar eso? no es un tema de ideología por si acaso no, no no es de derecha no es de izquierda no tiene nada que ver esto no tiene que ver con sistemas ¿sabe qué cosa tiene que ver? con la persona Perú lo que tiene es un serio problema de crisis de valores y mientras que el capital humano sea este por más mira a ver en seguridad tú puedes poner todos los candados todo a la medida de seguridad cuando te falla el hombre te falla todo el sistema se compran al hombre y se compraban todo el sistema que no entra nadie acá nos está fallando el hombre porque nos han fallado todos esos funcionarios de proinversión nos han fallado todos de provías nacionales nos han fallado todos los que auspiciaban las obras todos los que las comentaban todos los que le hacían famosa la obra porque todos ganaban pues cosa que tú no vas a encontrar uno solo vean en Netflix el mecanismo para que se den cuenta cómo se aplica acá también igualito o sea compraron un país eso es algo realmente tristísimo cuando hay gente la diferencia es que acá se vendió un país perdón no un país se vendieron los que se vendieron porque no generalicemos el país no tiene nada que ver acá se vendieron los que recibieron y ojalá que reciban una sanción mira hay tres tipos de sanciones la sanción política que te la da el congreso que es la muerte civil que hay algunos que la van a recibir otros no la sanción de la justicia que es pérdida de la libertad y pago de tu reparación económica y hay otra sanción que es permanente que la tenemos que dar todos los ciudadanos es la sanción moral esa gente nunca más puedes tú votar por una de esa gente pues entonces la sanción moral es la que ya tienen varios varios que nunca van a pasar por ningún lado pero tienen un traje radio con un numerazo pero la sanción política y la sanción judicial son más de uno se va a escapar ojalá que la sanción moral no ¿por qué? porque esto no se puede reír en la cara de nosotros en el ha nacido usted muy amable sin el ha nacido sin el ha nacido sin el ha nacido sin el ha nacido Gracias.